Como ustedes saben, hoy nos acompaña un ponente que no necesita presentación, sin embargo me voy a permitir leer una muy pequeña y breve síntesis curricular de nuestro ponente. Jaime Chávez Salor es un abogado que cursó sus estudios en Derecho en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, ganando varios premios por desempeño académico. Cuenta con experiencia laboral en los tres poderes de la Unión y en consultorías privadas tanto en el país como en el extranjero. Se inició en el mundo laboral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la coordinación de asesores de la Presidencia y después en la coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia. Fue asesor de la senadora Areli Gómez González, fungiendo como responsable de los temas de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos. Además, participó en las labores de las comisiones anticorrupción y puntos constitucionales. En marzo del 2015, Jaime se incorporó en la oficina de la Procuradora General de la República como director general y posteriormente fue nombrado como Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República. Desde el pasado 16 de noviembre del 2016, se desempeña como titular de la Unidad de Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses. Sin lugar a dudas, esta va a ser una excelente conferencia que nos va a permitir vislumbrar aquellos puntos en donde los comités han tenido dudas y consultas sobre el tema de prevención de conflictos de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por su presencia el día de hoy en la Secretaría de la Función Pública. Pues ustedes saben que siempre estamos muy pendientes de escuchar a los comités y de qué necesitan los comités. Y una de las inquietudes que hemos recibido de manera recurrente es el tema de la prevención de los conflictos de interés. Los comités, en su propio nombre, son comités de ética y de prevención de conflictos de intereses. Ahora ya cambió la denominación. Pero esta parte de prevención de conflictos de intereses parece que había estado un poquito olvidada. Frente a la otra parte que nos hemos enfocado mucho, hay que hacer frente a las denuncias por una vulneración al código de ética o las reglas de interés. Entonces, el día de hoy justo lo que quisimos es presentarles esta parte. La identificación y prevención de conflictos de intereses. Los comités tienen la función y tienen la vocación de servir como órganos de asesoría y consulta para los servidores públicos que se acercan a preguntar ¿Qué hago en esta situación? ¿Esta situación es un conflicto de interés? ¿No es un conflicto de interés? ¿Qué tengo que hacer y cómo lo puedo prevenir? Como advertencia les tengo que decir que a pesar de que es una conferencia y el formato es ese, sí les voy a pedir que participen mucho. Entonces, les vamos a ir dando la palabra. Y si de repente veo que alguien pestañea, pues me voy a ir con esa persona. Bueno, para empezar tenemos una frase que puede ilustrar mucho el tema. La corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales. De Jorge González Mor. Vamos a empezar con una suposición. Un caso y vamos a ver ustedes qué opinan. El caso es un director general de una entidad pública, la que quieran, organiza un evento en el que van a presentar un producto muy importante de la unidad en el que han trabajado muchos meses. Mucha gente ha estado trabajando en eso, lo han revisado 10 veces, ha pasado por 10 personas diferentes para que quede perfecto y van a hacer un evento de lanzamiento. Y como van a hacer un evento, necesitan un proveedor que les monte todo el evento. El back, que le ponga unas pantallas, que le ponga estos banners bienvenidos o temas de estos de montaje. Pide varias cotizaciones, recibe de varios proveedores y decide contratar a la empresa de la mamá de su hijo. Pero la mamá de su hijo no es su esposa, ni fue su esposa. Lo único que tiene en común es que tuvieron un hijo juntos. No tienen ninguna relación sentimental, no son novios, nada. Lo único que los une es que tienen un hijo en común. Resulta que este servidor público y la madre de este hijo hicieron un convenio, tienen un acuerdo, que dice que mientras ella no tenga ingresos, él tiene que pagar el 100% de la manutención del niño. Cuando ella tenga ingresos, solo tiene que pagar el 50% y la mamá el otro 50%. Este es el caso. La pregunta es, ¿existe actuación bajo conflicto de intereses del servidor público por haber contratado a la mamá de su hijo? ¿Sí? Todos dicen que sí. A ver, ¿alguien quería que no vamos a pasarle el micrófono? Ahí está el… ¿Se hizo alguna licitación o algún concurso? No, no era necesario por el monto. ¿O nada más fue así escogido? Por el monto no rebasaba el límite para la adjudicación directa, entonces lo hizo por adjudicación directa. Porque igual era la mejor proveedora, pensando en que no iba a favorecer. ¿No? ¿Podría ser? Entonces, ¿no sería actuación bajo conflicto de intereses del servidor público? Pues en ese caso, ¿no? Si es la mejor proveedora, ¿qué tal que los demás eran un poco deficientes? Ok, a ver, ¿otra opinión? Por ahí yo vi algunas manos que decían que no. Acá, acá hay uno. Acá. ¿Habría conflicto de interés si no lo informó, si no se exculpó, si hay un conflicto de interés? ¿Él decidió? Sí, él decidió, si hay conflicto de interés, si no lo informó, si no se exculpó, si hay conflicto de interés. ¿Todos los demás piensan que se ha conflicto de interés? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a regresar a este caso en un ratito. Vamos a primero oír qué es el conflicto de intereses, y al final regresaremos y vamos a llegar a la conclusión, si hay o no actuación bajo conflicto de intereses. Un tema que sería importante comentar es que el régimen de conflicto de intereses se modificó con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que sepan ya que eso es lo que estoy explicando. Algo que hay que tener muy en mente es que todos tenemos intereses. Lo importante es que estos no interfieran en nuestras funciones como personas servidoras públicas. La sociedad está conformada por grupos, por organizaciones, por ciudadanos, por personas, donde todos tienen intereses legítimos, todas las personas tienen intereses. El individuo, una persona, desempeña diferentes roles en la sociedad. Una misma persona es servidor público, padre o madre de familia, hija o hijo de familia, puede ser además empresario, puede participar en una labor social. Y todo esto son sus intereses. El conflicto se da cuando los intereses del servidor público o de su círculo de intereses, ahorita vamos a ver qué es el círculo de intereses, chocan o interfieren con los intereses de la institución. El círculo de intereses. Es muy importante tener en cuenta que no solamente, cuando hablamos de conflictos de intereses, no solo estamos hablando respecto de mi persona como servidor público, sino que estamos hablando de toda una serie de personas que están dentro de mi círculo de intereses y que yo tengo que tener presente para conocer si me estoy acercando o puedo estar en una situación de conflicto de intereses. De esta manera, dentro del círculo de intereses tenemos al cónyuge, al concubino concubinaria, a los parientes consanguíneos, es decir, los parientes de sangre, los parientes por afinidad, son los parientes de mi cónyuge, o sea, mis parientes políticos, parientes civiles, los parientes civiles es, en el caso de una adopción, entre el adoptado y el adoptante, socios de todos los anteriores, mis socios del cónyuge, del concubino concubinario, parientes consanguíneos, o sea, de todos ellos, las sociedades de las que todos ellos formen parte, y terceros, con los que se tienen relaciones profesionales, laborales, o de negocios. Todo eso es el círculo de intereses, y en todo eso tenemos que estar pensando cuando queremos saber si nos estamos acercando a una situación de conflicto de intereses, o cuando una persona se acerca el comité a preguntar si se está acercando a una situación de conflicto de intereses. ¿Cómo se define, entonces, el conflicto de intereses? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las novedades que incluye, es que tiene una definición muy particular. Dice que es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos, en razón de intereses personales, familiares, o de negocios. Fíjense que no habla de la afectación, habla de la posible afectación. Así se define el conflicto de intereses. La afectación imparcial y objetivo, y luego habla de tres conceptos, interés personal, familiar, y de negocios. ¿Qué es el interés personal? Esto debo comentarles que fue ampliamente discutido dentro de la unidad, porque en la ley no está definido, no hay criterios judiciales que lo definan, en la doctrina no encontramos una definición clara de que es un conflicto de interés personal. Pero es importante tener claro que es un interés personal, para saber cuándo se está afectando, o sea, cuándo sí es un interés personal o cuándo no. Entonces, llegamos a esta definición. Es que hay interés personal cuando la persona servidora pública busca obtener un beneficio o evitarse un perjuicio para sí mismo que redunda en una modificación a su esfera jurídica. Esta parte de la modificación a la esfera jurídica fue la parte más discutida. Y para que quede un poquito más claro, tiene que ver con que estamos definiendo el conflicto de interés de manera, con una aproximación jurídica, porque es un concepto que está en la ley. Y como tiene que ser una aproximación jurídica, entonces tiene que reflejarse algo en la esfera jurídica de la persona. Esto es, si yo contrato a mi mejor amigo de la primaria, ¿eso es conflicto de interés personal o no? ¿Y por qué yo tengo un beneficio personal por eso? Es el punto. ¿Cómo demuestro yo entonces que tengo una relación de amistad? ¿O qué tanto tiene que ser mi amigo o qué tan poquito tiene que ser mi amigo? Si es mi mejor amigo, sí. Si no es tan mi mejor amigo, entonces no. Entonces, es complejo. Es difícil, no es tan fácil definirlo. Pero por eso, como todo esto tiene que estar dentro de una base jurídica, tiene la afectación a su esfera jurídica. Un ejemplo que es muy claro. Por ejemplo, yo soy un servidor público que me dedico al otorgamiento de becas. Y yo quiero estudiar una maestría, entonces yo hago mi solicitud, la ingreso por el sistema, y luego yo las tengo que revisar. Y digo, todo perfecto, tienes tu beca. Bueno, ahí está muy claro. Estamos hablando de un interés personal. Vamos a regresar ahorita a eso. Interés familiar. ¿Qué es familia? Existen criterios del Poder Judicial, ahí sí, donde nos pueden acercar a una definición mucho más clara de quién está incluido en la familia. Aquí podemos incluir al cónyuge, a la concubina o concubinario, y a los parientes. Nuevamente, parientes consanguíneos, los parientes de sangre, parientes por afinidad, los parientes políticos, los parientes de mi cónyuge, y los parientes civiles entre el adoptante y el adoptado. Esto es lo que incluye la familia. Y el interés de negocios. Son aquellos asuntos en los que las personas servidoras públicas o su círculo de intereses se relacionan con actividades profesionales, laborales o comerciales. Es importante tener presente que este interés incluye la participación en personas morales o personas jurídicas con independencia de los fines para los que fueron constituidas. Esto es, pueden tener fines lucrativos o no. Entonces, que se llame interés de negocios no necesariamente tiene que representar un tema económico, lucrativo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el organismo que más ha estudiado sobre conflicto de intereses, que tampoco define interés personal, por cierto, dice que es aquella situación en la que se confrontan las obligaciones derivadas del servicio público con intereses privados de los funcionarios que pueden influir indebidamente en la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades. Esto es, las obligaciones del servicio público chocan con los intereses privados de los funcionarios. Paréntesis, veo que están sacando fotos. Les vamos a hacer llegar la presentación para que si queden, no sé, acaben su memoria de fotos. Ahora sí. ¿Cuáles son los tipos de conflictos de intereses? Y esta parte es bien importante porque hay diversos tipos de conflictos de interés. En virtud, si tiene que ver con la propia persona o si se actualizó o no se actualizó. Veamos. La OCD nos dice que tenemos tres tipos de conflictos de intereses. Uno es el real, uno es el aparente y uno es el potencial. El real. Se actualiza la situación que confronta las obligaciones derivadas del servicio público con intereses privados de los funcionarios que pueden influir indebidamente en la ejecución de atribuciones. Es decir, en este caso, se actualiza. El ejemplo es, un director general de una unidad administrativa es miembro del comité de selección de personal de una dependencia. El cotidianamente está en ese comité de selección que son varias personas y votan para el ingreso o no de personal a la institución. Resulta que su sobrina está participando en ese proceso. En ese momento ya existe el conflicto de interés real. Y ojo que no he dicho ya votó, ya hizo algo, nada. Simplemente se está presentando la situación en donde ya está la sobrina ahí si ahora sí voten todos. Ese es un conflicto de interés real. Aparente. En el aparente existe la apariencia de que los intereses privados de un funcionario público pueden influir indebidamente en el desempeño aunque no es el caso. Pero aunque no sea el caso genera sospecha y parece que algo está mal y lo que sucede entonces es que daña la imagen de la institución. Un ejemplo. Un servidor público el titular de una área de adquisiciones en una secretaría resulta que tiene un hijo y ese hijo es compañerito de clases de otro niño. Y resulta que el papá del niño es un empresario que ganó una licitación en la secretaría donde él está. Pura coincidencia. No son amigos no metieron a sus hijos a la misma escuela porque se iban súper bien. No. Fue una mera coincidencia y de dónde salió esto pues que un reportero de investigación se puso a buscar a ver qué encontraba. Y ahí salió. ¿Esto es un conflicto de intereses? ¿O no? Pues no. Pero parece porque puede haber la sospecha de que hubo algo extraño. Y aunque no sea un conflicto de intereses daña la imagen de la institución. Y ya salió el periodicazo ya salió en primera plana y mientras pues ya está cuestionable el procedimiento de contratación. Ya es cuestionable la ética del servidor público cuando nada tenía que ver. Esto es un conflicto de interés aparente y muchos de los casos que nosotros escuchamos en los medios son de este tipo. Y por eso hay que poner atención en estos tipos. Potencial. El potencial surge cuando un servidor público tiene intereses privados susceptibles de provocar que en un futuro este incurra en un conflicto de intereses real. El ejemplo es una persona trabaja en una institución pública como supervisión de las condiciones sanitarias de restaurantes. Así. Resulta que su hermana se casa con el propietario de un restaurante y él supervisa condiciones sanitarias de un restaurante. Entonces esto es un conflicto de intereses potencial porque en el momento que este servidor público le toque ir a revisar las condiciones sanitarias del restaurante del del esposo de la hermana ya se convierte en un conflicto de intereses real. Entonces sí queda clara la distinción tiene que ver mucho con los momentos y la situación en la que se está presentando. Ahora como les decía un conflicto de intereses no implica una falta administrativa per se o un delito que también puede darse el caso. El punto es la actuación que tiene la persona servidora pública ante este conflicto de intereses. En un conflicto de intereses real que veamos el ejemplo del director que participa en el panel de selección de personal y su sobrina está concursando por el simple hecho de que su sobrina está concursando y él va a tener que decidir sobre eso ya está en un conflicto de intereses real. ¿Esto es sancionable? No. ¿Cuándo va a ser sancionable? Cuando el servidor público no se excuse de participar en ese proceso de contratación. Si no se excusa y vota entonces sí está actuando bajo conflicto de interés. La nueva ley general de responsabilidades administrativas el tipo administrativo es actuación bajo conflicto de interés. Lo define de manera correcta porque el problema no es tener el conflicto de intereses el problema es actuar bajo el conflicto de interés. Entonces en este esquema podemos ver que tenemos un conflicto de interés que puede ser potencial puede ser aparente y puede ser real. Si el servidor público se abstiene se queda en el verde y todo está perfecto. Si el conflicto de interés es de tipo real y el servidor público no se abstiene de participar entonces ya estamos entrando a la esfera de la corrupción y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El verde el circulito verde es el círculo de la legalidad y el círculo rojo es el de la ilegalidad en donde se viola la ley general de responsabilidades administrativas pero además puede haber otro tipo de delitos el código penal incluye delitos donde el antecedente tiene que ver con un conflicto de interés que no se atendió de manera adecuada. Entonces ¿por qué es importante prevenir el conflicto de intereses? Porque así se evita que se distorsionen los procesos de toma de decisiones que pueden generar resultados no óptimos para el servicio público y el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué medidas puedo tomar si me encuentro ante una situación de posible conflicto de intereses? Y esto es muy importante no solo desde luego para ustedes sino porque las personas servidoras públicas que se acercan al comité a decir tenga esta situación ¿qué hago? Esto es lo que les tenemos que decir. es una regla de tres pasos que esto viene en la ley lo primero es excusarse ahora excusarse no quiere decir pues yo no voy a hacer nada excusarse implica que tiene que informarse por escrito al jefe inmediato y se tienen que seguir las instrucciones que el jefe inmediato brinde respecto de la atención a esa situación en algunos casos hay que tomar en cuenta otras opciones cuando el asunto es no por una situación específica sino es una situación más de fondo ¿cómo qué? pues es que estoy en permanente conflicto de intereses porque tengo una inversión o tengo un negocio bueno si ese es el caso la OCDE nos dice que una de las medidas es considerar liquidar la inversión vender el negocio renunciar a una función privada que genere conflicto de intereses si ese es el caso o renunciar al cargo público puede haber un ejemplo una persona es dueña de gasolineras entra a trabajar a una institución donde su función es supervisar el funcionamiento de gasolineras claro que va a estar en un permanente conflicto de interés y entonces se va a tener que estar excusando cada ratito porque resulta que tiene un montón de gasolineras entonces cada ratito se tiene que estar excusando bueno pues es de estas circunstancias donde debes considerar si de veras quieres esa función pública o si de veras quieres quieres ser servidor público entonces vende tus participaciones en las gasolineras integridad recordemos este punto muy importante los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo cargo comisión o función convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule o observen su actuar ahora soy superior jerárquico ¿qué medidas debo tomar cuando una persona bajo mi cargo se encuentra en una situación de conflicto de intereses? depende ¿qué tipo de conflicto de intereses? potencial si es potencial es decir que no es actualizado no es real todavía lo que tengo que hacer es supervisar con mecanismos de monitoreo y auditoría constantes para detectar en el momento en el que ese conflicto de interés potencial se cometa en conflicto de interés real y cuando se convierte en conflicto de interés real evitar que la persona vaya a actuar y que antes de que eso suceda se excuse si es un conflicto de interés aparente tengo que dialogar con el empleado decir bueno ¿por qué se está generando esta situación de conflicto de interés aparente? aclarar o declarar públicamente para evitar malentendidos y esto lo hemos visto en algunos casos la unidad así lo ha recomendado y algunas entidades y dependencias así lo han hecho sacan un comunicado donde explican nada que ver estas personas tienen el mismo apellido pero no son familia o nada que ver si resulta que hay este vínculo para ese contrato se asignó el sexenio pasado son ese tipo de aclaraciones importantes mitigar las circunstancias que pueden conllevar al conflicto de interés real evitar que el funcionario participe en el proceso a lo mejor no tiene por qué excusarse porque no es un conflicto de interés real ni potencial pero si esa persona participa el proceso va a estar viciado de origen y nadie va a tener confianza del resultado de ese proceso ¿podemos evitar que esa persona participe? si, si, evitemos porque de esta manera no dañamos la institución y el 5 tiene que ver con anular procedimientos en riesgo de generar un conflicto de interés real entonces muy importante aunque un conflicto de interés es aparente no está sancionado por la ley repito si daña la imagen de la persona servidora pública de la institución para la que trabaja y de la administración pública en general siempre que a la unidad nos llegan estos casos de conflicto de interés aparente siempre nos nos ocupamos ver qué recomendación podemos emitir porque cuando es un conflicto de interés real muy fácil podemos pedir bueno cuando ya se actuó bajo un conflicto de interés real se puede pedir al órgano interno de control que investigue y que sancione pero cuando es un aparente no se puede sancionar entonces a ojos de la sociedad no hicieron nada fíjate nada más está esta situación seguritito que hay corrupción y no hicieron nada y se genera mayor percepción de corrupción por eso aunque no es sancionable si es importante tomar medidas para evitar precisamente el daño a la imagen personal y de la institución y del servicio público en general cuando es un conflicto de interés es real y una persona bajo mi cargo se acerca con esto ¿qué se hace? hay que determinar y comunicarle al servidor público a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos así como establecer instrucciones por escrito para la atención tramitación y resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos si me puedo excusar y no participar me excuso le informo al supergeróquico y el supergeróquico me tiene que contestar si no te excusa digo excusate este asunto lo va a atender otra persona sabes que no te puedes excusar porque tú eres el único que tiene la facultad de firmar esos documentos pero yo ya estoy enterado de tu conflicto de interés ya me avisaste y te estoy dando instrucciones sobre cómo atenderlo para que no se cometa en un conflicto de interés sancionable otras medidas eso es lo que está en la ley otras medidas adicionales es analizar los hechos para aclarar la situación excluir o separar a la persona en cuestión del procedimiento cambiar el departo de funciones y responsabilidades del personal cancelar en última instancia el procedimiento sugerir que se venda el negocio acciones o propiedades lo que veíamos o sea si es una situación de conflicto de interés permanente entonces hay que decidir en algunos casos qué medidas puede tomar el comité de ética y prevención de conflictos de interés y esto es muy importante para ustedes porque así bueno y el comité ¿qué hace? si el comité recibe una denuncia y esto es bien importante y muy claro recibe la denuncia se envía al OIC el OIC determinará si existe actuación bajo conflicto de interés y para hacer eso nos puede enviar a la unidad una solicitud de opinión que recibimos constantemente nosotros analizamos los casos y decimos ¿sabes qué? eso no es conflicto de intereses o si es conflicto de intereses pero aparente entonces OIC no puedes investigarlo por eso o ¿sabes qué? si es un conflicto de intereses real a todas luces y actúa bajo su conflicto de intereses en ese caso el OIC lo remitirá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque es una falta grave y con la nueva ley y las faltas graves las conoce el Tribunal y el Tribunal emitirá una sentencia ¿cuál es la participación del Comité? se envía al órgano interno de control recordemos que nuestra participación dentro del tema de conflictos de intereses es desde el punto de vista de prevención es de hacerle llegar a las personas la información que necesitan es decir esto si el Comité recibe una solicitud de asesoría o una consulta podemos asesorar a la persona sobre qué dice la ley generar responsabilidades administrativas le podemos hacer saber la regla de los tres pasos que recuerdan excusarse informar por escrito y recibir las instrucciones le pueden hacer llegar la guía para prevenir la actuación bajo conflicto de intereses que tienen todos ustedes en las bonitas bolsas que les repartieron a la entrada ahí viene la liga del documento eso está en el tópico de la unidad constantemente lo estamos mandando le pueden hacer llegar al conflictómetro que no sé si lo conozcan pero ahorita vamos a llegar ahí y también nos pueden preguntar pueden mandar una consulta a la unidad decir oiga esta persona está en esta situación pues ya leí la guía y ya vi el conflictómetro pero está complicado ¿qué le digo? y esto es importante que lo tengan presente porque los casos de conflicto de intereses a veces no son fáciles no son fáciles y hay supuestos muy específicos en los que se puede distinguir si sí es o no es y se actuó bien y se actuó mal entonces si hay alguna duda mejor preguntar mejor preguntar porque si la persona actúa mal por una mala asesoría o por falta de asesoría su consecuencia es que está incurriendo una falta grave y las sanciones a las faltas graves son suspensión destitución e inhabilitación del cargo si dan cuenta es grave entonces es importante que podamos orientar correctamente a la persona a veces la mejor orientación es decir no sé vamos a preguntar a la unidad ¿existen métodos para identificar y prevenir conflictos de intereses? sí uno conocer y difundir las definiciones y obligaciones de la materia que es la guía que tienen ahí ustedes ahí este link está en la presentación está en el documento para que eso lo puedan difundir dentro de de la dependencia o entidad de la que forman parte difundirlo a través de materiales infografías en Facebook y en Twitter en la carpeta que tenemos de Dropbox donde está todo el material de los comités ahí están un par de infografías sobre conflictos de intereses otra manera es identificar las zonas de riesgo ¿cuáles son las zonas de riesgo? la UCD también nos define esto tiene que ver con procesos varias de adquisiciones selección de personal otorgamiento de subsidios todos los que tienen manejo de recursos financieros es decir oficialidad mayor completa y algunas dependencias que se encargan de otorgar muchos subsidios o muchas ayudas eso es una zona de riesgo importante otra forma es la declaración de interés los servidores públicos que presentan declaración que ahora con la nueva ley son todos los servidores públicos todas y todos los servidores públicos tenemos la obligación de presentar nuestra declaración patrimonial y de intereses en esta declaración de intereses es muy importante poner todo esto es decir si soy socio de tal empresa mi esposa es socia de tal empresa y es importante ponerlo porque además si no lo ponen resulta que sí eso también es falta administrativa entonces no tengamos miedo de poner todo esto que está incluido en el círculo de intereses es importante es importante porque funciona para prevención cuestionarios y formularios es una recomendación de la OCDE donde muchas veces estas situaciones de conflicto de interés no son obvias o no están ahí todo el mundo ve el conflicto de interés a veces es necesario responder preguntas que conforme uno va respondiendo se va dando cuenta hay algo ahí para eso desarrollamos el conflictómetro no sé si ya lo conocen está en el tópico de la unidad es un modelo de cuestionario interactivo sobre conflicto de intereses hoy estamos estrenando la versión nueva para ustedes la versión nueva con la ley general de responsabilidades administrativas ahorita regresamos a esto un poco ¿cuáles son las principales disposiciones normativas sobre conflicto de intereses? ya las mencioné pero para que no para tenerlo muy claro como preámbulo esto está en la ley desde 2002 en la ley federal de responsabilidades administrativas hay otros ordenamientos específicos en materia de contrataciones públicas arrendamientos de adquisiciones y procedimiento administrativo que tienen disposiciones específicas de conflicto de intereses y la nueva ley general de responsabilidades vigente a partir del 19 de julio pasado incluye también esto que es sobre lo que hemos estado hablando es el artículo 58 de la ley es la base de todo lo que hemos platicado ahorita fíjense incurre en actuación bajo conflicto de intereses no es incurre en conflicto de intereses porque ya queremos que tener un conflicto de interés no está mal es actuar bajo conflicto de interés cualquier servidor público que intervenga con motivo de su empleo o cargo o comisión de cualquier forma la atención tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal al tener conocimiento de los asuntos informar a tal situación al jefe inmediato o al órgano que determina las disposiciones aplicables de los entes públicos digo esto pensando que la ley general aplica también a los estados en este caso será al jefe inmediato solicitándose excusado de participar en cualquier forma en cualquier forma todo de la atención tramitación y resolución de asuntos una novedad que tiene esta ley que también está muy bien es que ahora sí viene como obligación del superior jerárquico contestar porque en la ley federal no decía eso entonces las personas excusaban y no les contestaban entonces ¿qué hago? porque sí la avisé pero no me contestó entonces ahora sí es obligación del superior jerárquico determinar y comunicarle 48 horas antes del plazo establecido los caos en que no sea posible abstenerse e instrucciones para la atención tramitación o resolución imparcial y objetiva de hechos asuntos lo que comentábamos este artículo es importante también en la ley pasada lo teníamos regulado como obligaciones post empleo no lo dice así pero es básicamente lo mismo comete contratación indebida de ex servidores públicos el particular que encontrate a quien haya sido servidor público durante el año previo que posee información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo cargo comisión en el servicio público y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores el ex servidor público también es sujeto de sanción y esto porque consideramos que es importante ponerlo porque a veces mucha gente si ya renuncié ahora sí ya puedo hacer lo que quiera bueno sí pero no sí porque ya no eres servidor público pero no porque tienes que atender esto si resulta que tú eras el único que tenía esa información súper secreta de la fórmula de alguna cosa y van y te contratas en la empresa donde querían esa fórmula y tú se las das bueno también hay una sanción las sanciones ya las había comentado como son falta grave suspensión destitución sanción económica inhabilitación temporal no se trata de asustar a nadie se trata de fortalecer nuestras labores de prevención saber que podemos hacer cosas ya vimos ahorita que hay maneras de prevenir la actuación bajo conflicto de intereses simplemente es tenerlas presentes difundir los materiales cuando hay asesorías saber hacia dónde orientarlos y que las personas puedan tomar las decisiones correctas ahora sí después de todo esto regresamos al caso se acuerdan un director general que va a hacer un evento para presentar algo pide varias cotizaciones se decide contratar a la expresa de su esposa digo de la mamá del hijo que no es su esposa ni su novia ni fue nunca nada nada más tienen un hijo en común ellos tienen el acuerdo de que mientras ella no tenga ingresos él aporte el 100% para la subsistencia del hijo si ella tiene ingresos aporta él solo el 50% entonces ya me dijeron que si es conflicto de interés entonces ahora sí alguien alguna voluntaria o voluntario que nos puede explicar por qué es conflicto de interés si es interés por personal familiar de negocios si es un tipo de interés real potencial o aparente acuérdense tres preguntas ¿por qué? ¿qué tipo? o sea ¿qué tipo de interés? y ¿qué tipo de conflicto de interés? hay conflicto de interés porque aunque no tiene relación sentimental puede ser afectada su esfera jurídica con los ingresos que ella obtiene entonces ya se da el conflicto de interés real y debió haberse abstenido de participar al participar en la designación además una adjudicación directa pues él actuó bajo conflicto de interés personal familiar o de negocios personal le afecta la esfera jurídica a él en cuanto ella tiene ingresos él tiene que él aporta menos para la manutención del hijo ok a ver lo que decían hace ratito pero si era la mejor sí puede ser la mejor propuesta o sea no le puede negar a ella la participación en el en el proceso podría ser incluso en adjudicación directa que haces un estudio de mercado y de todas formas dices esta es la mejor propuesta pero él no tenía que haberlo decidido para evitar ese conflicto bueno actuar bajo la influencia del conflicto de interés ok cuál es tu nombre y de qué institución vienes Claudia Delgado de Comisión Reguladora de Energía ok muchas gracias alguna otra opinión todos opinan igual a ver acá atrás gracias buenos días pues sí yo también considero desde un principio lo manifesté que hay un conflicto de interés sobre todo también aquí porque al final del día ella el grado consanguíneo se configura con el hijo aunque aunque él y ella no están no tienen ninguna relación no están casados ni nada pero debe de haber existido el concubinato porque digo no creo que haya sido nada más de una sola noche para tener el hijo ¿verdad? o sea pues quién sabe entonces digo supongamos que no existió el concubinato pero de todos modos hay el interés hay un interés consanguíneo que también de alguna manera indirectamente el beneficiario también puede ser el hijo porque el hijo obtiene beneficios del ingreso de la madre a través de la de la empresa pero el hijo va a tener su 100% sí la diferencia es quién lo aporta si es todo del papá o mitad de mitad pero aquí ya él con esta parte como comentó aquí la compañera pues de alguna manera él se vio beneficiado en su esfera jurídica para poder aportar la mitad ok alguna otra alguien perdón tu nombre ¿de dónde vienes? Enrique de Cerril Tarango vengo de Caminos y Puentes Federales muchas gracias ¿alguna opinión en contrario? ¿no? ¿en contrario? ah yo no pues yo no me puedo contrariar ¿alguien diferente? ¿acá? aquí a ver Marcelo no diferente en términos de que no hay conflicto de interés evidentemente hay un conflicto de interés ok yo lo que señalaría es él recibe un beneficio personal se va a ahorrar el 50% de la manutención del niño independientemente de si hubo amaciato concubinato o fue una noche de copas y una noche loca y ahí acabó él va a obtener un beneficio personal él se debe haber abstenido de entrada de haber participado en este proceso aunque sea su evento él debe de haberle encargado a alguien más que hiciera un estudio si el monto permitía hacer una adjudicación directa debieron haber hecho un estudio de comparativo de cuando menos de tres proveedores y si la otra persona definía que esta es el mejor proveedor adelante pero él se debió y de haberselo comunicado a su jefe inmediato de inmediato hay evidentemente un conflicto de interés ok Marcela de la Secretaría de Salud alguien más nadie opina en contrario nadie es el valiente que va a decir yo lo voy a defender le están haciendo una injusticia ¿no? entonces todos están de acuerdo ¿alguien quisiera agregar algún elemento que alguien no le haya dicho? todo está dicho bueno la buena noticia es que en la Comisión Reguladora de Energía en Caminos y Puentes y en la Secretaría de Salud van a tener muy buena asesoría en materia de prevención de conflictos de interés los elementos del caso es un servidor público realiza una actividad en una zona de riesgo que en este caso es una contratación pública tomó una decisión de contratar a la señora que no es nada de él la decisión le genera un beneficio que modifica su esfera jurídica para pagar menos pensión y se trata de un conflicto de interés real por un por un interés personal muy bien ya son todos unos expertos ahora vamos a la parte del del conflictómetro pero antes de eso quisiera preguntarles si hay alguna duda respecto de esta parte mientras ponemos el conflictómetro algunos voluntarias y voluntarios o voluntariamente a fuerza les vamos a repartir unos casos para que nos ayuden al ejercicio del conflictómetro sí vamos a ir pasando el micrófono por favor presentense y de qué institución para conocerlos sí mi nombre es Silvia Mejía y vengo del Centro Nacional de Control de Energía ok me gustaría saber si ustedes como unidad tienen un récord o una estadística o la tendencia respecto a conflicto de interés si les han hecho consultar las dependencias o en sus reportes si les han hecho algún tipo de reporte respecto a este asunto o en su caso si se cruza la información con los resultados del órgano interno de control ok muy buena pregunta tenemos las dos los órganos internos de control sí nos solicitan opiniones además tenemos la resolución de consultas y asesorías ¿cuántos tenemos? ¿te acuerdas? tres mil ciento y poco respuestas asesorías y consultas y aparte la unidad trabajó un diagnóstico sobre las sanciones por actuación bajo conflicto de interés en todos los órganos internos de control esto se trabajó en una primera etapa de abril de dos mil dos al primer semestre de dos mil dieciséis lo estamos completando con el segundo semestre y el semestre de dos mil diecisiete con la información de los OICES porque para nosotros era muy importante saber los OICES de veras están mencionando por conflicto de interés están investigando por conflicto de interés lo están investigando bien la verdad es que tuvimos unos resultados súper interesantes ese diagnóstico está publicado en el tópico de la unidad les podemos hacer llegar también la liga para que lo conozcan es un documento bastante extenso porque está construido a partir de cada una de las fracciones de la ley todavía federal que habla sobre conflicto de interés y está distinguido además por sector está muy interesante porque nos podemos dar cuenta que hay algunos sectores que sí corresponden este sector por su naturaleza es una zona de riesgo y resulta que nunca hubo sanciones por conflicto de interés o todo el mundo es muy bien portado o el OICES no está haciendo el trabajo que debe hacer entonces ese diagnóstico se los vamos a mandar el número de sanciones firmes por conflicto de interés fue de 700 algo para 14 años de las que se hizo el estudio la verdad es que no son muchas son pocas desafortunadamente hemos escuchado muchas veces en la unidad que nos dicen es que todo el conflicto de interés que es nuevo si es nuevo en la medida que recientemente le pusimos atención no es nuevo porque desde el 2002 está en la ley la unidad se creó en 2003 a finales de 2015 entonces realmente si es un tema que el trabajo es nuevo pero hay muchas que necesitamos fortalecer uno para prevenir la actuación bajo conflicto de interés y dos para que si pasa los órganos internos de control sepan que eso fue un conflicto de interés que la gente también lo denuncie porque hay muchas cosas que son una falta a la ética este caso de si yo contrato a mi amigo es una falta de la ética pero no es conflicto de interés porque no es conflicto de interés y no está en la lista de intereses por ser nada más mi amigo entonces es importante distinguir a veces las cosas pero gracias gracias por la pregunta y hay que tomar nota para mandarles los los el loco acá donde está el micrófono a ver acá aquí había una vamos cambiando de lado ya ah bueno acá sí por favor yo sé yo sé ay ah ya tenía el micrófono después venimos para acá bueno yo regresando soy Cintia Cuacuera del hospital Juárez de México ok y regresando un poquito al al ejemplo que estamos analizando sí estamos hablando de un director general sí en el caso de un director general al momento de notificar a su superior jerárquico estaríamos hablando que presentaría su excusa ante órgano interno de control o sería otra institución o este a quien tendría que presentar este documento ah ok o sea un titular de una a nivel director general bueno siempre va a tener un superior jerárquico ¿no? digo salvo el presidente todos tienen un superior jerárquico entonces no es no es al órgano interno de control quien sea el superior jerárquico de ese director general del hospital por ejemplo no sé quién quién es ok al coordinador de hospital salvo el presidente todo el mundo siempre tiene un superior jerárquico ¿sí? ¿con eso contesto? ok ahora para acá gracias Silvia Rocha de la Secretaría de Hacienda yo tengo dos preguntas la primera es en relación con los casos que han resuelto con interés han sacado criterios ok y esos pueden consultar esos hicimos unos casos tipo donde esos se los podemos mandar también si eso sería eso se los podemos mandar son unos casos tipo de hecho ahorita vamos a usar unos para el ejercicio donde los pueden conocer pero si está en la guía que les repartimos hoy esta versión nueva además de que los cambios en general respecto a la federal incluye ya la experiencia que tenemos respecto de algunos casos y preguntas frecuentes si ok la segunda pregunta en relación con la entrada en vigor de la nueva ley para la contratación indebida de servidores públicos si van a llevar algún control específico o va a suceder este seguimiento la pregunta en el sentido de que sabemos que hay muchos servidores públicos que se salieron pensando en la aplicación de este artículo 58 ¿se va a llevar algún seguimiento específico o va a ser lo mismo que se ha estado haciendo respecto de los servidores públicos la prohibición del año después de de haber salido del esa es buena pregunta y la contestaría diciendo que como tal un seguimiento de una lista de a dónde se fue cada público está complicado como decirte no es una lista si se va a hacer porque una de las modificaciones también de la ley general son los formatos para la declaración patrimonial y de intereses eso se está trabajando y eso se va a pedir el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción pero desde la secretaria de la función pública se está preparando una propuesta que la señora secretaria entregará al comité al comité de participación ciudadana que llega a hablar del coordinador donde si estamos incluyendo para la declaración de conclusión un apartado para saber ese servidor en que está trabajando ahora ese ex servidor público en que está trabajando ahora recordemos que hay tres tipos de declaración declaración de modificación de conclusión la declaración de conclusión ha de ser servidor público y tiene hasta 60 días para presentarlo en esta declaración de conclusión estamos preguntando a dónde se fue por esto en medio aprovecho en las bolsitas que les entregaron viene la guía viene una versión del código de ética de las reglas de integridad viene una pulsera para que se pongan su pulsera para la campaña de con ética logramos más y vienen unas tarjetitas que en la parte de atrás traen unos QR donde vienen los documentos que ha emitido la unidad incluidos estos viene el protocolo de actuación de contrataciones públicas viene el modelo de integridad empresarial vienen estos dos y creo que ya buenos días soy Federico Vázquez del Secretariado Ejecutivo dos preguntas una tiene que ver con el caso donde la sobrina está concursando para un puesto ¿qué pasa si esa persona que no se excusa finalmente vota en contra de la contratación de la persona porque no cumple a lo mejor con alguna característica de lo que se está pidiendo está actuando bajo conflicto de interés esa es la primera la segunda un director de administración va está integrando su equipo de trabajo y entre las personas que él quiere tener está su concubina o la que fue su concubina y se excusa pero al final de cuentas la tiene como subdirectora ok es un conflicto de interés a pesar de que se excusó o bajo qué condiciones se está operando ok muy bien muy buenas preguntas la primera pregunta ayer lo platicábamos porque gracias decíamos ¿para qué hay conflicto de interés tengo que intentar beneficiar a una persona o es en abstracto por la relación la respuesta es es en abstracto por la relación y por eso ese supuesto entraría claramente en la parte de interés familiar es su sobrina si es su sobrina la ley supone asume que por ser tu sobrina tienes un conflicto de interés familiar y por lo tanto tu desempeño está viciado no eres imparcial ni eres objetivo tú puedes decir no 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 nada que ver yo soy súper imparcial porque la he visto una vez no importa es tu sobrina ese mismo ejemplo lo pondría que la persona dijera bueno sí voté pero voté en contra voté en contra porque es la hija del hermano que me cae mal no la ayudé soy súper imparcial bueno no eres imparcial porque votaste en contra porque te cae mal punto es que por el simple hecho de ser tu sobrina hay un interés familiar consanguínea ya con eso no necesitas votar en contra o a favor si no te excusaste ya hay actuación bajo conflicto de interés ya es falta grave y te toca suspensión el otro supuesto no participa en el proceso de contratación pero la tiene trabajando para él recordemos que la ley habla cualquier tipo de atención tramitación o resolución de un asunto te va a pasar las vacaciones te va a pasar las incidencias los permisos le vas a revisar el trabajo estás participando en el trámite de un asunto nos han llegado muchos casos de esos de familia sobre todo que tienen que ver en instituciones súper chiquitas en municipios o sea instituciones federales que están en algún municipio donde son 10 personas y 4 son familia y es que entre todos tienen si no se excusan si es conflicto de interés si es actuación bajo conflicto de interés no le pueden autorizar las vacaciones no le puede autorizar los permisos no le puede autorizar por ejemplo los que están contratados por honorarios que tienen que entregar mes con mes un informe y que la persona que lo revisa da su visto bueno de conformidad para que se le pague si lo hace es actuación bajo conflicto de interés por más que no haya participado en la contratación porque la ley habla de todo tipo de atención tramitación o resolución de asuntos entonces si es había otra pregunta aquí que tal buen día yo tengo una pregunta acerca de nosotros como comité de ética nos llega la denuncia se la turnamos al órgano interno que pasa cuando el órgano interno de control tiene conflicto de interés con esta persona es decir están denunciando un conflicto de interés de un director y resulta que el titular del órgano interno que la recibió es súper amigo del director al que están denunciando no procede por cuestión del órgano interno qué va a pasar entonces con esta persona o a quién le decimos que se dirija o le dé respuesta que se dirija